Confiar ciegamente en las personas es algo con lo que deberíamos tener mucho cuidado. ¿Cómo no voy a estar enojada? Si la que creía mi madre me traicionó. Yo no me acuerdo de nada, pero si en algo te fallé, perdóname. Yo no tengo por qué estar engañando a Marimar. Tu madrastra fue la que se me ofreció. Mi pareja terminó en brazos de mi madrastra. Acercate a Rocío, miércoles 6 de la tarde, hasta K1.